hola qué tal amigos nos encontramos acá en el kilómetro 48 de la vía pujilí la maná estamos exactamente en la curva de el diablo huma acá pues la familia inicia pues con un nuevo emprendimiento que es el diablo huma el cual tenemos pues acá a nuestras espaldas pues en estos momentos se va a hacer la inauguración de este monumento que está llamando la atención a toda la ciudadanía pues que pasa por este sector así que les invito a que me sigan pues y no se pierdan ninguno de estos detalles no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los tratados de instrumentos internacionales. Muy agradecidos. Gracias. Los señores turistas que puedan o que tengan la ocasión de ver esta actividad es nuestra costumbre y nuestra tradición que se vengan nunca que conozcan a los artistas no a los verdaderos héroes detrás de cámaras porque la vida real que se nos pinta en la tele de maquillaje de novela de parándola y fútbol no es así la vida detrás de cámaras las costumbres de los pueblos de los pueblos de las nacionalidades indígenas es esto muy hermoso muy diverso esto es la plurinacionalidad la interculturalidad que está amparado en el artículo 1 de la constitución Ecuador es un país muy hermoso el paraíso está aquí en el Ecuador gracias por venir a usted esperemos que se difunda la cultura y no podamos perder esta hermosísima tradición que después de 500 años de conquista nosotros como indígenas nos resistimos a desaparecer y sin lugar a dudas esta herencia dejaremos a nuestros hijos para que sigan manteniendo esta hermosísima cultura que tenemos. Gracias a ustedes 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 Nosotros como guías tenemos que mostrar la cultura de la gente de aquí, entonces nosotros tenemos una parada más, un sitio más para visitar y para indicar a la gente que viene de otros países la riqueza cultural que tiene nuestro país y nuestra provincia.